El análisis a Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 3, es nuestro parámetro para iniciar perfectamente nuestro estudio. Aclara muchas cosas, muchas dudas. Juan no empieza a dar vueltas como lo mismo que empieza la Biblia en Génesis, capítulo 1, versículo 1. No dice, bueno, intentaremos probarles que hay un Dios creador. No, al grano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Igual comienza Juan 1, 1, en el principio. Y en el principio ocurrieron algunas cosas importantes para entender el Evangelio de Juan y su tema. Así que gracias por acompañarnos en un tema que se titula, en el principio, el Logos Divino. Lecciones de la Biblia con Daniel Herrera Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Padre bueno, te agradecemos que Jesucristo sea la Palabra y el Verbo que se hizo carne. Ayúdanos a entenderlo en el nombre de Jesús. Amén. Juan 1, 1 al 3. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No olvide revisar nuestro video de introducción que salió el día de ayer al canal de YouTube y reclamar la herramienta para esta semana a este teléfono que usted ve en pantalla. ¿Qué nos está contando Juan al comenzar su Evangelio? Lo primero es el Verbo. El Verbo es la Palabra el Logos. Es una palabra que en español fácilmente nos ayuda a entender cómo une algo en una frase. Tenemos un sustantivo, Juan. Tenemos un predicado, Parque con niños. Pero Juan, Parque con niños, no tiene ningún significado. Tiene que venir un Verbo. Juan jugaba en el Parque con niños. Eso es Cristo, el Verbo. Lo que une, lo que le da significado es la Palabra de Dios hecha carne entre nosotros, pero sin perder su esencia y su categoría de Dios. Y dice claramente aquí que en el principio era el Verbo. Quiere decir que ya existía antes de venir a ser en María. El Eterno es Jesús. La Eterna no es María. Lo repite en el versículo número 2. Este era o estaba desde el principio con Dios, desde la eternidad, porque él tiene categoría de Dios. Lo segundo dice que era con Dios, estaba con Dios. Habla que aquí hay dos personas, no es la misma. Él está con Dios. Son dos personas distintas. Y en el mismo versículo dice, él es Dios. Qué importante poder comenzar el entendimiento del Evangelio con esto. Voy a hablarles, dice Juan, en un Evangelio que nos va a mencionar quién es el que une, quién vino a salvar la humanidad, quién vino a darle significado a la humanidad. Él ya estaba junto a Dios en la eternidad, porque él es Dios. Y matiza el asunto en el versículo número 3 cuando dice, él es el creador. Todo lo que existe, él lo hizo y él lo realizó. Así que encontramos aquí el camino limpio para seguir. Cristo vino como el Verbo para unir la humanidad. Él es Dios, estaba con Dios desde el principio. Él es eterno, pero vino a encarnarse para salvarnos, para identificarse con uno de nosotros, para ser uno de nosotros. Así que él, él es el centro del libro de Juan. Seguiremos avanzando. No se pierdan ninguno de nuestros videos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.